Este 1 de diciembre del presente año se realizan las elecciones a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca para la próxima vigencia. Esta vez fue inscrita una plancha de profesionales y empresarios araucanos jóvenes. Hola Carlos, simplemente tres días de campaña porque ya el jueves es la elección, aprovecho para invitar a todos los afiliados de la Cámara de Comercio a que hagan parte de esta fiesta democrática de los comerciantes, de los empresarios en Arauca y el 1 de diciembre se acerquen a las instalaciones de la Cámara a partir de las 8 de la mañana para elegir la Junta Directiva y al revisor fiscal. Samuel Sánchez, integrante de una de las planchas a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca, dijo que ellos están alejados de la politiquería araucana. Carlos, la idea de nosotros es llegar alejados del poder político con la idea muy clara de que los políticos sí deben trabajar muy de la mano de la Cámara de Comercio para sacar adelante muchos proyectos y aspectos que pueden beneficiar a los comerciantes y a los empresarios en Arauca. Sánchez dio a conocer quiénes son los que integran la lista a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Arauca. La lista está integrada por Santiago Rodil, por mi persona, Diana Escalante en el segundo renglón y Rafael Sánchez como suplente de Diana. En la lista existen comerciantes, ganaderos y empresarios jóvenes del municipio capital. Sí, son comerciantes jóvenes, empresarios, ganaderos, agricultores, porque pues esa es la idea, de que la Cámara de Comercio sea mucho más amplia de lo que ha sido del enfoque que ha tenido solamente los comerciantes aquí, sino que cobije a los agricultores y todo aquel que tenga una actividad comercial y necesite de la Cámara de Comercio, tanto para su aprendizaje como para su comercialización, capacitación. Para todos esos aspectos es necesario poder abarcar muchos más sectores de la economía araucana. Para ganar las elecciones de la Cámara de Comercio de Arauca se necesitan aproximadamente unos 80 votos. Cerca de los 70, 80 votos para nosotros poder obtener los dos renglones que es como aspiramos tener. Por último dijo que hay que darle un cambio total a la Cámara de Comercio de la capital del departamento de Arauca. Hay muchas cosas que hay que cambiar en la Cámara de Comercio. Yo creo que lo más importante es el trabajo que se está realizando como junta directiva. Creo que está muy enfocado simplemente en el tema operativo, en el tema financiero, pero hay que ir más allá. Hay que dejar ese desgaste en temas administrativos e ir al terreno, ir a los comerciantes, ir a las agremiaciones, ir a las capacitaciones. Hay que mejorar todos esos aspectos en vez de enfrascarnos solamente en ese tema administrativo. También invitó a los diferentes empresarios y comerciantes a votar este 1 de diciembre por la plancha independiente. Gracias.